La producción, hasta ha habido un incidente con el congresista ibérico, están interviniendo los demás parlamentarios. Eduardo, Eduardo Lindo, te escuchamos. Raquel, ¿cómo estás? Aquí acaba de reanudarse la sesión plenaria en el Congreso de la República, donde se presenta por el mecanismo de interpelación la ministra Gladys Triveño, ministra de la producción. El congresista Luis Ibérico retiró la palabra que fue considerada agraviante contra la titular de la producción al ser consultado por el presidente del Congreso de la República. Él la había calificado como la enemiga de los empresarios pesqueros al ministro. Sin embargo, parece que la atención no ha bajado. No ha bajado porque ahora hay una polémica entre el congresista Canches de Gana Perú y el congresista Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción de la bancada Fujimorista. Él les está señalando, el congresista de Gana Perú, que Freddy Sarmiento es una persona que financió su campaña con aportes de los empresarios pesqueros. Aquí le pidieron que retire esas expresiones y continúa aquí en todo caso la sesión. Vamos a escuchar unos momentos. En la presencia del pastor Lai, presidente de la Comisión de Ética, solicito que por su intermedio el relator dé lectura al artículo 2 y al artículo 4, inciso C, del Código de Ética previo a mi opinión. El congresista de Gana Perú, Tomás Zamudio, pide que el presidente de la Comisión de Ética dé lectura a unos artículos correspondientes al Código de Ética parlamentaria en un debate que empieza a subir de tono aquí en la sesión vespertina del Congreso de la República. El presidente del Congreso que preside la sesión ha dispuesto que se lea el artículo 2 del Código de Ética. Conforme a los principios de independencia, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia, el principio de la independencia debe encontrarse dentro de la lealtad al grupo político al que pertenezca. Son deberes de conducta del congresista los siguientes. Inciso C, declinar. Inciso E, en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberán ser explícitas tales vinculaciones. Lectura entonces del Código de Ética, con las precisiones correspondientes, retoma el uso de la palabra del congresista Tomás Zamudio. De que congresistas han sido financiados por las empresas industriales, solicito. Señor presidente, que se tranquilicen, pues. Aquí no puede seguir haciendo uso de la palabra el congresista Tomás Zamudio, porque el legislador aludido, Félix Sarmiento, le pide que retire el uso de la palabra. Está protestando por los argumentos que señalan que él fue financiado en su campaña electoral por empresarios pesqueros. Vamos a escuchar al presidente del Congreso que trata de poner orden aquí en esta sesión. El congresista Velázquez Quesquén, el congresista Rimarachín, luego nuevamente la bancada fulmurista, el congresista Ángel Neira. Entonces, hay la posibilidad de llevar de manera alturada el intercambio de posiciones. Yo les pido serenidad. Si no, no vamos a poder llevar a cabo con altura este debate. El congresista Canches está en interrupción. Y es la segunda interrupción otorgada por el congresista Zamudio. Y es la segunda interrupción otorgada por el congresista Delgado. Congresista Zamudio, con el único objeto de no dañar la imagen del Congreso, y con el único objeto de no perjudicar a los colegas congresistas, que ellos previamente anuncien que han sido financiados, presidente, por la sociedad de pesco, por la pesca industrial, esto lo planteo como cuestión previa. Gracias, presidente. La intervención del congresista Tomás Zamudio de Gana Perú en el curso de la sesión plenaria con la presentación por interpelación de la ministra Gladys Striveño. Seguramente que por alusión se le va a dar el uso de la palabra del congresista Freddy Sarmiento, del grupo parlamentario Fujimorista y presidente de la Comisión de Producción. Vamos a escuchar al congresista Sarmiento. Si es que vamos a actuar de la forma en que está actuando el congresista Zamudio, yo tengo dos correos que me han enviado de Venezuela en el cual demuestran que ha sido financiada la campaña del presidente Humala en el 2006. Congresista, yo no voy a ese tema. Yo es suficiente con lo que yo estoy en este momento defendiendo a los pescadores y no defiendo a otra posición. Expresiones del congresista Zamudio en una tensa sesión que se realiza aquí en el Congreso de la República. Invocación del presidente del Congreso. ¿Quién tipo de insinuaciones o alusiones? Congresista Cancha. Congresista Zamudio. Presidente del Congreso pide que se respete la imagen del presidente de la República, Ollantumal. Y esto por el bien de los congresistas que han sido financiados por la Sociedad Nacional de Pesca y que han sido financiados por la pesca industrial. En ese sentido, lo que estoy pidiendo, señor presidente, por transparencia y al alvaro el artículo 2 y 4 del Código de Ética Parlamentario, que previo a su intervención pongan de manifiesto que han sido financiados por las empresas industriales, pequeras, y que el presidente y que el pastor Lai tome debida nota para que de oficio inicie las acciones que él estime conveniente. Gracias. La intervención del congresista de Gana Perú, Tomás Zamudio, que impide pues que el congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Producción admita que fue financiado en su campaña electoral por los empresarios pesqueros. Aquí este es el incidente y la circunstancia que se ve en el pleno del Congreso cuando ya se le ha dado la palabra al congresista Jaime Delgado. Esta es la circunstancia que se ve aquí en el pleno del Congreso, Raquel. Continuamos contigo. Bien. Muchas gracias a nuestro compañero Eduardo Lindo.